A mí me interesó la política desde muy jovencillo, casi niño diría yo. Han pasado casi ocho años de que Luis Felipe Bravo Mena dejó la dirigencia del Partido Acción Nacional. Uno de los panistas más reconocidos hace un balance de su instituto político después de perder la presidencia de la República y asegura que el blanquiazul en los últimos tiempos se convirtió en un PRI mal hecho. Además, si se convirtió en una pura mecánica de mover masas, de acarrear, de llevar, de traer, o sea, un PRI mal hecho, pues entonces, cuando esto llega a grados ya como los que se vivieron en la campaña pasada, pues empieza a verse una candidata sola y empieza a verse una frialdad y un desánimo pensando que se va a ganar con pura maquinaria. Sentado en su oficina de la universidad en la que colabora, Bravo Mena se encuentra relajado, pero al recordar la pasada campaña presidencial panista, su rostro se enrojece, levanta el puño derecho y suelta que a Josefina Vázquez Mota se le vio sola porque en grandes segmentos del partido se perdió el corazón y el fuego que movía las almas. Bravo Mena, quien bajo su dirigencia le dio al panismo su primera presidencia de la República en el 2000 con Vicente Fox, reconoce que ya en el poder en su partido se introdujeron prácticas totalmente alejadas a la esencia y a los valores del pan. Y al pan le pasó esto, había que ganar por ganar, ya ganamos, ahora hay que conservar, ¿y hay que conservar por qué? Pues por conservar, no señores, se conserva siempre y cuando tú ofrezcas a un gobierno absolutamente congruente con los valores y principios con los que naciste y que ofreciste a los ciudadanos. Quien fuera secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón, comenta que muchas veces no se voltó a ver a los liderazgos valiosos, se tomaban más en cuenta a quien les sabía más a las triquiñuelas de la vieja práctica priista que se introdujeron al partido. Lo que tenemos que es reencontrar en la esencia del pan, y en ese reencuentro de la esencia del pan todos darnos la mano, porque eso es lo que nos une, eso es lo que nos hizo compañeros, el luchar por un México basado en los valores, en los principios, en el programa político del partido. Eso es lo que nos hizo amigos y hermanos de causa. Si no se comparte eso, a las primeras de cambio vuelve a producir. O sea, no puedes forzar una unidad ficticia simplemente en un acuerdo político. Bravo Mena manda una alerta y argumenta que el pan todavía tiene salvación. Reconoce que Acción Nacional no está en una fase terminal, pero sí admite que está en una etapa difícil que tiene que reencontrarse con su vocación como organización de ciudadanos al servicio de estos, y son muchos los que quieren recuperar la esencia del pan. Hace una comparación. Probablemente lo que al pan le suceda es que está pasando por un otoño, es decir, hay momentos en el que el árbol frondoso, fuerte, que dio flores y frutos, pues llega un momento en el que hay que tirar las hojas, parece que se seca, parece que se muere, se ve una imagen triste, luego viene un momento duro, que es el invierno, y finalmente la primavera y vuelve a florecer. El panista endurece el semblante y acepta que la división fue uno de los factores que influyó en el fracaso del pan en la pasada elección presidencial, por ello llamó a una reconciliación de todo el panismo, pero no solo de palabra. Con información de Horacio Jiménez e imágenes de Lucía Godínez, El Universal Televisión.